¡Viva! ¡Viva! ¡La Virgen del Pilar! Pues ahora sí, ya hemos arreglado esos problemas técnicos que teníamos con la imagen. Cristina, ¿nos puedes seguir contando cómo va esa bufanda? Ya te están echando una mano, ¿eh? Bueno, me he dado tres minutos y medio, mira la bufanda que me acabo de hacer. Ya, claro. Y me he hecho un bolsa de juego, que ya sabéis que a mí me gusta mucho ir conjuntada. Y en tres minutos y medio. ¿Te ha dado tiempo, no? No te lo crees, verdad. No. No me has visto mucha habilidad. Bueno, pero aprenderé, porque me dice Cristina que ya pueden ver ustedes la diferencia de rapidez de ella con la mía. Pero bueno, ella lleva toda la vida, tiene ventaja. Sin mirar, me dicen. Y además, una curiosidad que me han contado, que tiene una clienta ciega que hace punto. O sea, que fíjate la habilidad que se puede llegar a tener. Y me asegura ella que una bufanda como la que llevo yo ahora, que podemos tardar. Alba me dice que una tarde, pero yo creo que una tarde de las de ella. Yo a lo mejor me tendrías que dejar quedarme aquí un mes. Pero una tarde alguien que se va a... Y de verdad relaja, Cristina. Todo es empezar. Pero con un poquito de práctica, sí. En tres o cuatro horas se puede hacer. Me pregunta mi compañera si relaja. Alba, yo te lo digo a título personal que sí que relaja. Ya sabes que yo siempre voy corriendo de un sitio para otro. Soy una persona un poquito nerviosa. Y he estado aquí un rato y relaja. Porque además concentras la mente, ¿verdad, Pilar? Pues te pones ahí y ya piensas en eso. No he visto a nadie. Porque veo la televisión y además hago punto. Y me gusta... Y a veces me viene bien porque una película la puedo ver dos veces. Porque una vez no he visto una cosa y otra vez otra. Y ahora fíjense que Pilar... Bueno, fíjense en las tres. Ana, la vemos allí. Con Cristina que vamos a hablar con Pilar. Las tres llevan cosas que han hecho ellas. Tanto esa chaqueta como esta que lleva Pilar, como la que lleva Cristina, son unas profesionales. Esto, bueno, con práctica. En esto sí. Somos profesionales. Sí. Porque llevamos muchos años, buenas lanas y todo. Requiere algo. Y sale bien. Ahí me gustaría Pilar que me acompañe porque, bueno, ahora estamos viendo lo que está haciendo ella. Es una especie de bufanda. La tenemos aquí en la foto. Era lo que hacía ella. Aquí la vemos. Además se llevan mucho este año estas bufandas cerradas. Pero os vamos a enseñar esta también, preciosa, que además os va estupendamente con esos colores. Y esto, ¿cuánto podría valer el ovillo? Esta sale nueve euros la bufanda. Pero en esta época de crisis hacerlo nosotros mismos también, ¿no? Y se hace en un par de horas. ¿Ves? Esta la empezaban hace un rato. Bueno, y hablamos de bufandas, pero no solo bufandas. Hombre, muchísimo estilo. Claro que tiene un montón. Y además ya se las ve ahí. Qué guapas. Y lo bueno es que elijan sus colores también. Pero también guapas. Y además, bueno, hablamos de bufandas que es lo más sencillo. Pero esto, Pilar, lo ha hecho tu hija. Esto de alta costura podría ser, ¿eh? Hombre, es que lo es. Lo es. Cuando la llevan se quedan mirando. Todas señoras lo que llevan hecho de aquí dicen que las miran. A mí no me miran nunca, ¿eh? ¿Este año se lleva mucho lana para hacer así cosas modernas? Sí, sí, sí. Pero bastante. En las revistas de alta costura vienen. Y nosotros copiamos un poco de alta costura. ¿Te viene a comprar? Sí, ¿no? Sí, sí. Tenemos días que está esto lleno y días que hoy está más vacío esto. Y ya la última cosa que voy a contar, fíjense qué curioso. Me comentaba Pilar que tenían una mesa camilla que la tuvieron que quitar Alba porque la gente hablaba. Claro, si es que ya te digo yo que la calceta da para hablar, para contar la vida, ¿no? Y decían aquí un café. Y yo lo que quería que hiciesen punto y a su casa porque te ponía la cabeza y en tiempo sí que tuvimos una mesa ahí. Bueno, pues animamos a la gente que haga punto. Yo he podido aprender, aquí les enseñan. Así que, como pueden ver, con cosas como esta que tenemos nosotros. Y además a buen precio y seguro que vendrá bien para el frío. Gracias, Cristina. Cada paso cuenta. Además, hay blancos que penalizan. Y el tiempo corre. Hoy asistimos al Campeonato Nacional de Tiro Inter-Ejércitos. Lo vemos en unos minutos en Aragón en Abierto. Viajamos ahora hasta Balmuel, en la comarca del Bajo Aragón. Allí han tenido una loable iniciativa. Recuperar juegos, canciones y tradiciones. Van a ver, nos lo va a presentar David. Y ya escuchamos parte de esas canciones. Hola, David. Campeonato Nacional de Tiro Inter-Ejércitos.